Cumpleaños feliz para ti, Fernanda Cada alegría en el aire para ti, Fernanda Feliz cumpleaños, feliz día, Fernanda Que risa y amor estén contigo siempre Baila con tus sueños y es fuerte, Fernanda Deseos de alegría para ti, Fernanda Feliz cumpleaños, feliz día, Fernanda Que risa y amor estén contigo siempre Baila con tus sueños y es fuerte, Fernanda Deseos de alegría para ti, Fernanda Feliz cumpleaños, feliz día, Fernanda Que risa y amor estén contigo siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!